Te vi nacer y tu rostro pude ver Cuando tu lloraste por primera vez Al pasar el tiempo contigo caminé Aunque no me viste hoy yo te lo diré Siempre tu serás un niño para mi Cuando necesites algo de amor Mis brazos tengo abiertos hoy Tal como allá en la cruz Siempre tu serás un niño para mi Te vi llorar con el alma en aflicción Y tus oraciones siempre escuché Tú decías Padre perdona mi pecado Aunque no me oíste hoy yo te lo diré Siempre tu serás un niño para mi Cuando necesites algo de amor Mis brazos tengo abiertos hoy Tal como allá en la cruz Siempre tu serás un niño para mi Siempre tu serás un niño para mi Siempre tu serás un niño para mi Siempre tu serás un niño para mi